John Jairo Gómez Aguirre, candidato a ocupar el primer cargo del municipio, acompañó también a la inscripción de sus candidatos al Consejo de la Villa de Céspedes. El candidato del Movimiento Político de la Gente para la Gente hizo un balance de lo que fue la jornada de inscripción ante la registraduría de los candidatos al Consejo del Municipio. Sí, muy contento. La lista del Maíz, del Partido de la U, la lista del PREM, ya se inscribió la lista de Colombia Renaciente y todos esos equipos están trabajando unísonamente en pro del gobierno de la gente para la gente. Expresó que el compromiso está basado en las comunidades y sus necesidades. Claro, este cariño de la gente lo que hace es comprometerme a hacer las cosas bien, a dejar un legado de respeto, de respeto y de buen manejo de lo público. Ese es mi legado y estoy seguro que en el 2024 que entreguemos la alcaldía, porque se nos venza el periodo, la gente va a ver que cambió del gobierno a la prepotencia, del gobierno a la exclusión, al gobierno al respeto, de la tolerancia y de la concertación con la gente. John Jairo Gómez Aguirre aprovechó para dar a conocer su plan de gobierno con los amigos del escritor Omar Franco en medio de un conversatorio el pasado sábado. ¡Suscríbete al canal!